Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos, ofertas y promociones continuamos con el Blast Friday y hoy os traemos un juegazo que sin duda alguna hará las delicias de todos de vosotros y despertará la nostalgia de otros tantos antes de ponernos manos a la obra con ellos recordaros como siempre que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo promociones de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos que alguna deja de funcionar, la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio, regalo, descuento que te da y un vídeo explicativo en Youtube donde te explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que pueda sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos con este fantástico juegazo que es el RIC en su 60 aniversario por un precio de tan solo 29,99 euros está chulísimo, vale en la descripción del vídeo como siempre vas a tener un enlace si haces clic a ese enlace te va a llevar hasta aquí vale, al margen izquierda vas a poder ver alguna de las fotografías que como digo está súper chulo, trae muchísimos recuerdos y atención porque queda simplemente 5 horas para que finalice esta fantástica oferta Flash con descuento de un 30% muy importante reservarlo ya si no queréis reservarlo podéis comprarlo por 42,65 pero teniendo en cuenta que si lo reservamos ahorramos un 30% de descuento pues muchísimo mejor simplemente tendremos que dar donde pone añadir a la cesta y seguir los pasos que nos va a ir indicando Amazon rápidamente está subiendo cada vez el porcentaje de reservas así que a por ello rápidamente porque sin duda alguna se va a agotar muy muy rápidamente como digo en la descripción del vídeo tienes el enlace para reservarlo una vez que ya lo tengas reservado simplemente quedará a esperar hasta la hora de proceder el pago y listo podremos recibirlo en nuestro domicilio pasado unos días os recuerdo también que en la descripción del vídeo te dejo el enlace hasta un vídeo de Amazon Prime y el enlace a un vídeo de Amazon Prime Student donde te regalan 30 y 90 días gratis de Amazon Prime para que no tengas que preocuparte de llegar a los 29,99 euros mágicos de cada pedido para que no te cobren gastos de envío con esos dos vídeos podrás tener gastos de envío de forma gratuita hasta que acaben los reyes por lo tanto podrás disfrutar de estas navidades de estos reyes y de lo que queda de Black Friday con total comodidad no desaprovechéis esta oportunidad de conseguir el Rix en su 60 aniversario a un precio excepcional como veis en lo que va de vídeo hemos pasado del 26% de reservas al 28% se está vendiendo como churros aprovechalo, aprovechalo nada más descripción del vídeo el enlace a la oferta para reservarlo si te ha gustado el vídeo como siempre te animo a que dejes un like no te olvides pasarte por esta entrada de blog con las mejores ofertas chollos y promociones ni de suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras novedades y promociones nos vemos aquí en un ratito en un nuevo vídeo adiós